¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei y tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a mi canal, la katana del Sensei. Hoy te traigo el DimeSensei 65 del canal. Y como bien sabes, evidentemente por el culo te la inco. Y DimeSensei es un pil, preguntas y respuestas, versión hombre, sexy, calvo. Tú pones la pregunta y yo resuelvo todas tus dudas. Disclaimer, que habrá alguno que con esto del principio creerá que yo pienso que... No, o sea, es mi opinión. Tú me preguntas que qué opino yo de, o qué creo yo que, o qué parece que... Si hay datos oficiales yo te digo, mira, esto está aquí. Pero si no te digo, en mi opinión, así que tranquilo. Para participar hacen falta cuatro cosas. La primera, que escribas aquí, DimeSensei, dos puntos y tu pregunta. Si no lo pones, no va a salir. Obviamente, sobra decir que tiene que ser en el último vídeo que se haya hecho. O sea, no me pongas DimeSensei en un vídeo, el DimeSensei 60, si estamos en el 71. No sé, tampoco hace falta yo que te diga mucho cómo usar esto, ¿no? La segunda cosa, no me hagas spam. No me pongas la misma pregunta varias veces, ni me pongas 14 comentarios distintos con 14 preguntas distintas. Porque si detecto estas cosas, en cuanto vea que sale tu pregunta, y que está puesta varias veces, o que has puesto varias veces, la elimino automáticamente. Así que, sale peor para ti. La segunda, no le faltes el respeto absolutamente a nadie. Los comentarios están abiertos a debate, a que comentéis entre vosotros, a que os contestéis entre vosotros mismos si queréis. Pero no le faltes el respeto absolutamente a nadie, porque si no, al hoyo. O sea, la tercera, no sé si he dicho la segunda. Bueno, en fin. Y la última, quiero que me pongas cuál es el personaje de One Piece que más odias y por qué. Aquí, abajo. Pónmelo, ya, empezamos. Bien, yo elegiré la pregunta más votada siempre y otras nueve más de forma completamente aleatoria. En este caso, la pregunta más votada ha sido de el máster de la alquimia y dice así. Dime, Sensei. ¿Crees que York de quedarse trabajando para el gobierno mundial logre erradicar el factor del linaje de los Serafín cuando éste los actualice para volverlos más poderosos y eficientes? Haciendo que, por ejemplo, Cbear ya no obedezca a Bone por ser un clon de su padre Kuma o que C Snake ya no sienta nada por Luffy cuando ésta le hable o lo vea por tener el ADN de Hancock. Saludos Nakama y sin duda alguna mi personaje favorito es Shirohige. Muy buen personaje, la verdad. Si no habéis visto mi análisis de Shirohige, vete al canal a la lista de reproducción de análisis de personaje porque ahí está. Te va a gustar. Ahí veintipico ya, yo creo. Lo segundo que te tengo que decir, no se llaman Cbear ni C Snake, se llaman Sbear y S Snake y esa sigla, esa S, viene de Serafín. O sea, son Serafín Bear, Serafín Snake, Serafín Hawk. No son Serafín porque no son de cera, son Serafín. Bueno, estoy disembradísimo. Sobre tu pregunta, si creo que York va a ser capaz de eliminar esto, no. ¿Y Lilith? Sí. Creo que como ya nos dijeron al principio del arco de Head, eliminar el instinto, no el factor del linaje. Ojo, el factor del linaje es lo que buscan replicar de las frutas. Si borras el factor del linaje de los Serafín, le estás quitando en esencia la Green Blood y le estás quitando los poderes de Akuma no Mi. Lo que tienen que quitar es el instinto intrínseco que hay en todos los seres vivos. Esto nos lo cuentan al principio de Head cuando aparece el tiburón mecánico. Y no, no creo que puedan quitarlo porque a fin de cuentas están replicando organismos y al replicar organismos para que sean parecidos entre ellos tienen que tener ciertas similitudes. Y esas ciertas similitudes, sin duda, van a incluir los instintos que tiene como raza, como especie. La segunda pregunta es de un calvallero, Bartolomeu, y dice así. Dime, Sensei. Si los Muggies participasen en unos Juegos Olímpicos, ¿qué deporte practicarían? Mi personaje favorito es obvio, pero si tuviese que elegir alguno de los que admiro serían Nolan, Frankie, Kiros o Kuma. Muy buenos personajes, sin duda. Sobre en qué participaría cada uno de los Mugiwaras en los Juegos Olímpicos, yo te diría, por hacerlo rápido, Jinbe en karate, Brook en esgrima, Frankie en lanzamiento de peso, Robin en baloncesto. Tú me dirás, ¿por qué? Porque yo creo que está de puta madre lanzar al tablero que salga otra mano que coja y... O sea, me parece win-win. Chopper en atletismo, Sanji en aekwondo, Foro en esgrima también, supongo, no sé. Nami en vela y Luffy en boxeo. La siguiente pregunta es del Sparber y dice así. Dime, Sensei. ¿Crees que la parte cortada del interesantísimo mensaje de Vegapunk la contará Lilith a los Mugiwara? ¿Lo vemos en un flashback raro o se descubrirá a la vez que el resto de información mediante la lectura de los Ponegly? Un saludo, gran líder de los alopécicos. Recibe bendiciones de mi parte. Bien, yo creo que Lilith no la sabe. Yo creo que realmente si Lilith la supiera, el resto de los Vegapunks también, por ende también York. Y York podría contarle al Gorosei, va a contar exactamente estas movidas. Y no ha sido tal que así. York no sabía de todas formas qué es lo que iba a decir. El Gorosei todo el rato preguntaban cuánto más vas a revelar. Entonces creo que no todos los satélites estaban al tanto del plan original de Estela. Así que los únicos que creo que sabían 100% el mensaje eran Pitágoras y Shaka, que eran los que estaban con él en la grabación. Que casualmente han sido los primeros en morir. Así que descartaría por completo que Lilith vaya a contarnos más. Sobre si saldrá en algún flashback raro, no lo creo. Porque para eso ya lo habrían metido en la llamada. Así que creo que sí, que nos vamos a tener que quedar con llegar a Love Tale y que Robin lea los Poneglyphs y revele la información total de todo lo que ha pasado aquí. La siguiente pregunta es de contador del anime y dice así. Time Sensei, ¿cómo crees que quede la imagen pública de los Mugiwara luego de que finalice el incidente de Egghead? Ya que pienso que para la mayoría del mundo ellos quedarán como los asesinos del genio Vegapunk. Y también luego de lo visto en los últimos capítulos del manga, tal vez la Marina formará algún grupo selecto de agentes para ir en busca del One Piece. Luego de lo mencionado por el propio Vegapunk en su discurso. Saludos. Saludos. Bien, referente a lo primero, yo creo que evidentemente de cara al público, de cara a la galería, a todo el mundo en One Piece, Luffy y los demás van a quedar como los que han capturado al genio Vegapunk, los que han defendido ese asedio por parte de la Marina en el que intentaban rescatarlo y los que han asesinado a Vegapunk pudiendo escapar finalmente con él. Esto evidentemente no va a afectar a todos los sitios que ya conocen a los Mugiwaras y que saben que Luffy jamás haría algo así. Como vimos cuando Rebeca se lo estaba diciendo a Leo mientras iban contando las noticias en el periódico de que Luffy iba a hacer no sé qué, no sé cuál. Así que creo que sí, que lo pondrán de cara a los demás como el asesino de Vegapunk y por ende justificarán el aumento de su recompensa. Por cierto, tienes un vídeo de recompensas nuevas para los Mugiwaras que ya lo he subido y dentro de un par de días o tres te subo el de los Yonkos, que está Luffy, así que ya. Pero no afectará a cómo le conoce la gente que ya le ha visto en persona y que ya ha tratado con él. Sobre lo de la Marina, no lo creo. Bueno, tampoco me atrevo a afirmarlo tan rotundamente, pero estoy un 70% a favor de que no vaya a pasar una cosa así, te explico por qué. Sí que es verdad que la Marina va a tener que reaccionar al mensaje de Vegapunk como tal, pero ya tenemos una reacción como tal hecha de antes, que es el cuerpo de Sword, que es cuando los Marines deciden presentar su renuncia y la Marina la deja ahí sobre la mesa y venga, hacedlo que os salga de los cojones, yo me desentiendo y el día de mañana cuando quiera digo oye, mira, renunció, ya no era Marina, que le den por culo. Así que como tal, formar un grupo propio dentro de la Marina para hacer esto no creo que vaya a pasar, porque si no ha pasado en 800 años es porque no interesa ni que la Marina encuentre el One Piece, porque si la Marina encuentra el One Piece y lo encuentra alguien que no sea pro-gobierno 100%, puede desvelarlo al mundo, puede intentar destaparlo y puede liarla pardísima. Así que el gobierno mundial, como mucho, podría mandar a los agentes del CP0, pero es que imagínate si ni los propios Tenryubitos saben la historia del siglo vacío, ¿cómo se la van a confiar a cualquiera si es que tienen que haber hecho la canallada más grande de la historia? Aunque sí que creo que S.W.O.R.D. va a intentar hacer algo por su parte al recibir la información del mensaje de Vegapunk, no creo que vaya a ser por órdenes directas de la Marina. La siguiente pregunta es de Fernando Buendía y dice así. Dime, Sensei, ¿crees que el sueño de Nami vaya a ser modificado después de lo visto en la obra? Me refiero a que se dijo que antes había un continente. ¿Crees que ella lo vaya a querer dibujar o desbrid? Quizá no lo sabe porque está en plena huida, pero cuando lo lea en el periódico, ¿qué crees que vaya a opinar? Muchas gracias por tus vídeos, cada que descubra un amigo que le gusta One Piece le recomiendo tu canal. Mi personaje favorito por lo que representa es Ace, porque decide que él le dará significado a su vida y no esperando de terceros que digan si él vale o no. Siento que es algo que me representa de unos años para acá, ya quiero ver tu análisis de él, jajaja. No lo quieres ver, Fernando, de verdad me caso. ¿Por qué queréis haceros daños? Que no lo entiendo. Respondiendo a tu pregunta, es muy interesante porque Nami no ha dicho que quiere cartografiar todas las islas que hay, Nami ha dicho que quiere cartografiar el mundo, quiere hacer un mapa del mundo, entonces sí que sería interesante que cartografiara el fondo marino, pero esto es importante. A la hora de navegar, no sé si debería ser demasiado importante, no sé si las formaciones rocosas que hay subacuáticas afectan a las mareas y a cómo éstas desembocan en el nuevo mundo, en el Grand Line y demás, entonces, bueno, puede ser, supongo que sí, no lo sé, no tengo ni idea de navegación, no tengo ni puta idea. Pero creo que por parte de Nami sí que sería interesante y de hecho reforzaría mucho el vínculo inicial de Nami con los Gyojin, terminando de perdonar a los Gyojin si los Gyojin le ayudan a hacer algo así, a cartografiar todo el mundo subnáutico. La siguiente pregunta es de Halanaj y dice así. Dime, Sensei, si pudieras elegir un personaje que se hubiera unido a los Mugiwara sin tener en cuenta que sea más fuerte que las alas ni rompa nada y da igual su puesto en la banda, básicamente el que te mole, dime por qué sería Bon Clay o Mr. Pink. El mejor personaje para mí es Sanji. Muy buen personaje. No elegiría ni a Bon Clay ni a Mr. Pink. Primero porque Mr. Pink tiene un pasado que está bastante bien por la relación que tiene después, es decir, es un trasfondo que le dan a un personaje que crece por el personaje contra el que está peleando. Pero si tú analizas realmente el pasado de Mr. Pink es un putero estafador, o sea, este tío es un cabronazo de cojones. Literalmente le arruina la vida a su puta familia. Así que, bueno, en fin, vuélvete a ver el pasado del señor Pink. De verdad, que es muy triste, que llore por la mujer que ama y demás, pero tú piensa por qué ha llegado Russian a esa situación. Párate a verlo. Y Bon Clay, aunque me encanta, no lo metería porque tiene el mismo Seiju que Frankie. Sería bastante difícil para el actor estar en eventos haciendo de los dos personajes o representando a ambos personajes y a mí me parece que le perdería cierta esencia. El personaje que yo elegiría para formar parte de los Mugiwara de poder sin que sea más o menos fuerte que las alas del Rey de los Piratas, sin nada, simplemente porque me gusta, es y será siempre Emporio Ivankov. Creo que daría una dinámica increíble al grupo. Poderles cambiar de género sería increíble a la hora de verlos infiltrarse en islas o no sé, la versatilidad de su fruta con las hormonas, con los bufos que puede llegar a ponerse. No sé, lo considero un personaje muy interesante, es muy divertido, está bastante, es muy carismático, es bastante profundo, no sé, tiene un diseñazo. Creo que Ivankov sería una aportación alucinante. La siguiente pregunta es de José Manuel Sánchez Díaz y dice así. Dime, Sensei, si se diera el caso por cualquier razón así al azar, ¿te gustaría al menos un pequeño enfrentamiento entre dos personajes que no sean mugiwaras ni los típicos como Akainu o Sabo? Posdata, si tuviera que decidir mi mejor personaje en la serie, sería un personaje que tengo mucha debilidad por su risa en cualquier momento donde se encuentre, como actualmente en Impeldao. Es Doflamingo. Y con su flashback aumentó. Jeje. Y señor Pink, de los personajes secundarios o terciarios que tuviera ese desarrollo que tuvo, sé que esto último no lo preguntaste, pero me vine arriba. Ya te he dicho de señor Pink en la pregunta anterior, también va para ti. Vale, ¿qué personajes quiero que se enfrenten a como dé lugar sin tener en cuenta que sean mugiwaras? Típicos enfrentamientos de mugiwaras. La clásica Kurohige contra Sanks o la clásica Akainu contra Sabo. Pues yo tengo un versus que yo creo que podría estar bastante guapo. Es Sanfigarland Garlin contra Monkidigar. Dos personajes de la antigua era que aún quedan con vida, que son remanentes de la fuerza de antaño. Si Lohige no está, Roger no está. Y creo que los que estaban a la altura de ambos aún con vida son Garb y Figarland. Y a mí en lo personal me encantaría ver cómo se parten la cara estos dos hijos de puta. La siguiente pregunta es de Andrés Ávila y dice así. Dime, Sensei, ¿crees que Bonnie y Lili serán nuevos mugiwaras formales? No. Lo he dicho en un montón de vídeos y lo voy a volver a repetir aquí una última vez más. Lilith necesita seguir investigando y desarrollando porque es Vegapunk. No puede hacer eso a bordo del Sunny. No puede ser una cama de los mugiwaras sin estar en el Sunny. Entonces, la única opción que tiene en la vida es quedarse o en el BAF, que es a donde van, o en un sitio donde vayan a protegerla y vayan a financiarla para poder crear sus experimentos y desarrollar sus investigaciones. En el BAF pueden protegerla, sí, pero en el único sitio en el que pueden protegerla y además financiarla es en el ejército revolucionario. Vegapunk ya rechazó la oferta de Dragon porque no tenían fondos para poder ayudarle y él seguía con el gobierno porque el gobierno sí le proveía de fondos y mientras le encargaban una cosa y otra él desviaba ciertos fondos para investigar lo que le daba la gana. Así que la opción más lógica por parte de Lili, Vegapunk, es quedarse con los revolucionarios. Y por ende, esto engloba también a Bonnie. Siempre he dicho que Bonnie va a acabar con los revolucionarios por tres motivos. El primero, porque tiene que honrar el legado y la voluntad heredada tanto de su madre como de su padre. Por algo ha visto las memorias de Kuma, por algo se ha enterado de todo por lo que luchaban sus padres, por algo sabe por qué a su madre la raptaron, quién fue quien la raptó y que tiene que luchar contra esto. No puede ser una niña que crece con las leyendas del guerrero de la liberación y que no vaya a unirse a esa liberación por la que peleaban sus padres. El segundo, Kuma ha escapado con vida de Head. Bueno, al menos por el momento. Porque la verdad no creo que tenga mucho sentido que vaya a explotar ahora. Y esto es porque a Kuma lo van a recuperar. ¿Quién lo va a recuperar? Lilith. ¿Dónde lo va a recuperar? Con los revolucionarios. Porque Kuma es un revolucionario. Recordemos que Bonnie se hizo al mar, se hizo pirata y quería tener una recompensa alta para que Kuma la viera cuanto antes y pudiera ir a buscarla. No porque ella quisiera hacer nada. Ella quería encontrar a Kuma. Y ya está. Así que el hecho de que Lilith vaya a poder reparar a Kuma y Kuma esté en los revolucionarios va a hacer que por consiguiente Bonnie esté donde está su padre. Kuma. Y el tercer motivo es porque Bonnie puede transformarse en Nika también. Y yo no veo en absoluto lógico ni con sentido, ni con solidez, ni con estabilidad, ni con gusto. ¡Siquiera buen gusto! Que Bonnie esté en la tripulación haciendo exactamente lo mismo que hace Luffy. No le veo lo bonito a que Luffy se transforme en Nika y que al lado Bonnie se transforme en Nika también. Le quita mucha, no sé, exclusividad a Luffy. Le quita mucho... Es que no sé. Bastante es que lo vaya a hacer cuando se vayan a reencontrar. Como para que lo esté haciendo en todos los arcos actualmente. Así que ambos personajes para mí se van con los revolucionarios de forma oficial. La siguiente pregunta es de Rafael Villegas y dice así. Dime, Sensei, después del último capítulo de One Piece, 1121, ¿por qué crees que Vegapunk dijo, parafraseando, lo de quien lo encuentre tendrá el destino del mundo en sus manos? Mi personaje favorito es Zoro, pero creo sin temor a equivocarme que el mejor personaje de One Piece y si me apresuras un poco de todo el sonen es Garp. Una curiosa elección, la verdad, me gusta mucho Garp a mí también. Vale, ¿por qué dice Vegapunk que quien encuentre el One Piece tendrá el destino del mundo en sus manos? Es muy sencillo, es algo obvio. El One Piece está en Louth Tale. Louth Tale, a todo donde apuntan las luces de quien sepa sumar 2 más 2, es el Reino Antiguo. Una isla que desapareció, que se ocultó al mundo y que solo se puede encontrar siguiendo las indicaciones que tienen los 4 Roar Poneglyphs, los Poneglyphs rojos. Al llegar al Reino Antiguo tienes que ver unos Poneglyphs con la historia del Reino Antiguo tal cual, que es lo que te desvela todo lo que pasó en el siglo vacío al completo. La información que Vegapunk no tenía porque no puede encontrarla porque está en Louth Tale. ¿Por qué el Reino Antiguo ocultaría su propia isla y escondería el tesoro de toda su información en otra isla aparte que también ocultaría, que es Louth Tale? O sea, no tiene sentido, son la misma puta isla. Así que, ¿por qué dice que quien encuentre esto controlará el mundo? Porque quien lo encuentre podrá decidir qué hacer con esa información. Podrá decidir revelarla a todo el mundo y hacer una revuelta mundial. Podrá decidir chantajear al gobierno. Podrá decidir utilizarla en contra del gobierno. O podrá decidir callársela como hicieron los piratas de Roger. Depende de quién lo encuentre y de la voluntad que tenga, el plan de Joy Boy podrá terminar o no. Y la última pregunta es de Nilbert Transerrano y dice así. Dime, Sensei, se me quedó grabado en la mente que Lily, cuando detiene al tiburón mecánico, dice, ¿Por qué no puedo controlar los impulsos naturales de los seres vivos? ¿Quiere decir esto que el tiburón tenía la zoan del tiburón al igual que el cañón que tenía la zoan del perro? Y sobre todo, ¿Puede Vegapunk hacer zoans que no pierdan los poderes debajo del agua? Por favor, necesito respuestas. Posdata, pregunta extra. ¿Crees que Emeth en su Prime se baja a un serafín? Un beso. Bien, voy a empezar respondiendo a tu pregunta extra, a la posdata. Sí, yo creo que Emeth se puede bajar a un serafín. De hecho, el serafín lo veo fuerte, pero en desarrollo. Cuando sean adultos será otra historia, pero ahora de niños yo creo que muchos personajes se los pueden bajar. Sobre lo segundo, hay que vigilar qué consumimos. Lilith dice que no puede controlar los impulsos de los seres vivos porque ese tiburón es un tiburón modificado como ciburón. O sea, es un organismo vivo, es un tiburón real, bueno, gigante, de One Piece, al que ha hecho ciburón después, en añadido, lo ha modificado. No puede anular esos instintos de tiburón primario porque no es capaz de reprimir esto de los seres vivos. No es que tenga una zoan del tiburón y obviamente no es que Vegapunk pueda inventarse zoans que pierdan la debilidad del mar. De hecho, él mismo dice que es una debilidad intrínseca en todas las frutas. Así que no, ni Vegapunk podrá crear algo así ni el tiburón que aparece al principio del arco de Head es un tiburón con la fruta del tiburón ni nada por el estilo. Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Deja tu me gusta, suscríbete y activa la campanita si todavía no lo estás y quieres apoyarme. Ya somos 17.000 en el canal y si no, estamos ahí, ahí justo. Estoy grabando esto y faltaban 5 personas así que no lo sé. ¡Sorpréndeme, Oda! Bueno, Oda no. ¡Sorpréndeme, señor YouTube! Gracias a todos por suscribiros, por ayudarme a seguir creciendo en YouTube. Recuerda que puedes poner tu pregunta, dime, Sensei, dos puntos y tu pregunta y mándasela a tus colegas para que le peguen un me gusta si quieres salir sí o sí en el próximo vídeo. Te espero en el canal en próximos vídeos de temática como la recompensa de los Yonko, análisis de personaje, alguna teoría y un par de sorpresitas más que tengo guardadas. Además de las reacciones, las reviews y recordarte que de lunes a viernes estoy en el canal verdecito en Kik haciendo directos. Los lunes y los viernes hay One Piece así que vente que te va a gustar. Gracias por llegar hasta aquí Calvacama y que el viento te sea favorable. ¡Adiós!